¿En qué situación está tu relación actualmente con Alejandra o Zahid? Fabio salió a decirle que al parecer estabas un poco pasado de copas. ¿Es cierto eso? ¿Por qué no dar la cara, Zahid? ¿Por qué correrse en todo caso? No, no te escapes Zahid Palau que las cámaras no muerden. Zahid, ¿qué tal? Buenas noches. Zahid, ¿por qué no dar la cara? Zahid, ¿eres consciente que le falta el respeto a Alejandra y a Berri con todo lo que ha pasado en el fin de semana? ¡Vaya, pero qué sonriente está este muchacho! Cualquiera piensa que su relación está mejor que nunca, pese a que días antes fue captado así. ¡Echo! ¡Desgraciado! ¿Cómo era de esperar todas las cámaras fueron a buscarlo? Y grande fue la sorpresa cuando lo vieron junto a Lord Agostini. Ahí Fabio salió a defenderte. ¿Cuál es la verdad, Zahid? ¿Pero por qué esconderte detrás de Fabio? ¿Por qué no dar la cara? ¿Apretaste o no a la chica en el fin de semana? ¿Qué tal pregunta? Menos mal y Zahid está de buen humor. ¿Eras consciente de lo que pasaba, Zahid? ¿Qué te ha dicho Alejandra en todo caso? ¿La relación entre ustedes sigue? ¿Qué pasó, Zahid? ¿Te comió la lengua a la muca? Bueno, pero las cosas no cambiaron cuando fue interceptado en el auto de Austin. Y es que sí, ahora maneja el carro de su hermano y no el de Ale. Zahid, ¿qué tal? Buenas noches. Zahid, ¿por qué no dar la cara? Zahid, ¿eres consciente que le ha faltado el respeto a Alejandra de Guerra con todo lo que ha pasado en el fin de semana? Uy, parece que la rubia de Gamarra la pensó bien y le pidió su carrito al modelo para que ya no tenga con qué irse de juerga. ¿En qué situación está tu relación actualmente con Alejandra, Zahid? Fabio salió a decirle que al parecer estabas un poco pasado de copas. ¿Es cierto eso? ¿Por qué no dar la cara, Zahid? ¿Por qué correrse en todo caso? ¡Qué roche! Además, por ahí se dice que ambos ya no viven juntos, pues ahora Zahid comparte historias en la casa de su familia. Brianna. Chimuela. Voy con mi chiquita. Mientras Ale le sigue dando duro a sus emprendimientos. Bueno, chicas, me encuentro en el Hotel BTH arreglando lo último para este sábado 17, el Grand Closet Sale, donde van a ver cosas maravillosas. Estamos aquí en el Hotel BTH, que queda en la avenida Guardia Civil. Yo les voy a dejar la dirección, así que no se la pierdan, los espero. Sábado 17 desde las 10 de la mañana. Lleguen primeros días para que tengan los trenes. Y sí, ella sí está en el depa que compartía con el modelo. ¿Acaso ya le sacó las maletas? ¿Le estará dando un tiempo? Pues mejor saca tus propias conclusiones.